Querido pueblo cruceño, querido pueblo boliviano, mi nombre es Juan Martín Delgado, soy el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista. Vení, te invito a los pies del Cristo Redentor el día lunes 2 de noviembre a las 7 de la noche. Tenés que ser parte de la historia. Vamos a decidir el rumbo de nuestro país, el rumbo de nuestra patria. Vamos a pelear por nuestra democracia y por nuestra libertad. No te olvides, al Cristo a las 7 de la noche. Pueblo cruceño, el día de mañana, 2 de noviembre, la Unión Juvenil Cruceñista está convocando a un cabildo a las 7 de la noche. La patria está en peligro. La patria necesita de todos. Todos tenemos que estar en el cabildo. Tenemos que definir cosas urgentes porque no disponemos de mucho tiempo y tenemos que tomar decisiones. Santa Cruz como pueblo tiene que decidir lo que quiere para su patria y lo que quiere para su región. Nos vemos mañana a las 7 de la noche en el Cristo Redentor para el gran cabildo por Bolivia y por Santa Cruz. La patria está en peligro.